Un círculo perfecto cabrón, cabrón, a ti te usan en las matemáticas, jodias circuncisión Cabrón, 180 no tienen esa chocola cabrón Que bicho cabrón, tendrás el bicho bien lindo cabrón, tienes que tener, cabrón, tienes que tener, tienes que tener un de esto allá abajo cabrón Cabrón, tapón de ver, es lo que eres, es lo que tienes cabrón, tapón de ver allá abajo cabrón Me caigo yo, yo Soy tan bestia, soy tan bestia que me tumbo yo mismo, cabrón, me tumbo yo mismo, cabrón Cabrón, mi bicho se llama CC, cabrón, pa que mames, caraballo, caraballo y te estrello el caballo Y te estoy escribiendo, yo lo estoy grabando Yo lo estoy grabando, yo lo estoy grabando Yo lo estoy grabando también BINCHO VELES CABRON BINCHO VELES CABRON BINCHO VELES CABRON BINCHO VELES CABRON 180 grados de hecho cabrón cabrón cubita David como subió cubita David como subió cubita David como subió que te voy a caer jajaja 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 x10 jajajaja 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 jajajajaja jajajaja jajajajaja acá cabrón me casi en aire ¡Diablo! ¡Ah, ya estoy llorando! ¡Carolio, carol! ¡Este trío con caballo! ¡Ah! ¡Se caí! ¡No lo supero, no lo supero! ¡Ya, ya, ya! ¡Diablo, cabrón! ¡Ya, coño, ya! ¡No! ¡Todo bien! ¡Uhh! ¡Todo bien! ¡Ale a alguien en el tercer piso! ¡Qué mierda! ¡Mira Jotin! ¡Mira Jotin! ¡Lo estoy grabando Jotin! ¡Josel es una mierda, cabrón! ¡Josel sí que es una mierda! ¡Josel está abajo! ¡Josel está abajo! ¡Josel está abajo! ¡Josel está abajo! ¡Josel está abajo, cabrón! ¡Ay, ya!